Siempre que pasas lo miras a él y me ignoras a mí Yo entiendo que estás muy joven para comprender las cosas del amor Pero yo sabré esperar y esperar a que madures Y al final sé que me amaras a mí Cuando la miro qué pasa a ella y solamente mira a mi amigo No se da cuenta que yo existo, no se preocupa ni de mirarme Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Oh, lo que va a sufrir, que siga el brazo de ese muchacho Estoy seguro de mí Yo confío en que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero mi linda muchacha Eres muy joven para besar Esperaré a que estés bien madura Con una pera que en julio cae Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Oh, lo que va a sufrir Y élan, y élan, y élan, y élan Yeah, yeah, yeah Yo estoy dispuesto a esperar qué sucede Y si la llamo y no me contesta, ni aun así perderé la cabeza Y esperaré que me dé una respuesta, pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Oh, lo que va a sufrir, que siga el brazo de ese muchacho, yo estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema, y así la podré besar Yo te espero mi linda chiquilla, eres muy joven para besar Esperaré años de quemadura, con una pera que en julio cae Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Oh, lo que va a sufrir Yeah, yeah, yeah